Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hombre es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Hola que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Cómo olvidarte si nunca aprendí No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó Por dónde empiezo si todo acabó Por dónde empiezo si todo acabó Y se ha clavado Y se ha clavado aquí en mis huesos El dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Usted Como una roca que el océano golpea Aquí ahí está Pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted 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 no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Cómo ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz 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 Usted no sabe de verdad cómo se llama Usted no sabe Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe, que tanto causó, como ha destrozado a este corazón Usted no sabe